Muy buenas a todos chavales, bienvenidísimos a un nuevo vídeo. En el día de hoy estamos en la cuenta de Gala, nos vamos a meter un poquito a la tienda porque nos han salido cosas nuevas, incluso cajas totalmente gratis y también vamos a tirarle a esta ruletita a ver si lo conseguimos todo. Bueno, pues aquí tenemos a Gala. Gala, bienvenidísima de nuevo a otro vídeo. ¿Qué te parece estar aquí con la gente un ratito? Bien. Hace muchísimos días me lleva diciendo, Samu, quiero grabar, quiero grabar, quiero grabar, quiero grabar, quiero grabar, quiero grabar... Pues en el día de hoy vamos a estar en mi canal, pero eso sí, si la gente le da muchísimo apoyo vas a volver a subir vídeos en tu canal de Gala Juega. ¿Qué te parece? ¿Bien? Bien. Vale, pues de momento nos vamos a ir abriendo estas ruletitas también. Vamos a tirarle la gratis simplemente para lo que nos sale. ¿Tú qué prefieres que te salgan? Gemas, fichas, fichas de Stumble o aspectos. ¿Qué quieres que te salgan? Fichas de Stumble. Fichas de Stumble, vale. Pues vamos a ver si nos salen. Esas son las moradas, ¿eh? Vamos a ver si nos sale la morada y luego también estaremos abriendo cajas sorpresa. ¡Ojo! ¡Uy! Que me tocan las fichas... No me lo puedo creer, me han tocado las fichas de Stumble, lo que tú has dicho. Vale, ahora vamos a abrir las cajas sorpresa, porque mira lo que nos ha metido Stumble. Nos han metido cinco cajas donde nos pueden salir todos estos aspectos. Antes que nada, quiero que elijas uno. ¿Cuál es el color que más te gusta de estos de aquí? El rojo, el azul clarito, el amarillo, el morado, el azul más oscuro, el verde... ¿Cuál es el color que más te gusta? El amarillo. El amarillo. Es decir, la banana, ¿no? Tú quieres que te salga la banana. Vale, pues vamos a abrir estas cinco a ver si tenemos suerte y nos sale alguna banana allí dentro. Ah, pero que directamente nos abre las cinco. Vale, tienes que apretar aquí. Apreta aquí y abre la primera. Venga, abre la primera. De momento no nos ha tocado. Venga, abre la segunda. Ahora apreta. Tampoco nos ha salido. No nos está saliendo la banana, gala. Bueno, nos ha salido una skin, pero no es la banana. Pero no estés triste, que no pasa nada si nos sale la banana. Venga, dale otra vez. Está triste porque nos sale la banana, no me lo puedo creer. Venga, dale otra. La última, a ver si tenemos suerte. Ah, no ha salido la banana. No pasa nada, porque seguro que tenemos muchísimas más skins que han salido en oferta. Fijaros, muchachos, nos han metido con 15 euros la nueva habilidad. Yo, sinceramente, no os aconsejo que paguéis 15 euros por esta habilidad, porque ya sabéis que con la temporada vais a poder conseguir llaves para desbloquear habilidades. Luego tenemos algunas ofertas por aquí. Y fíjate, una de las que nos han metido nueva es esta. 6 euros, 1.200 gemas y esta skin. ¿Qué te parece esta skin? ¿Te gusta? Sí. ¿Cómo se llamaría la skin? A ver, ponle un nombre. No sé qué nombre ponerle. Algo. Mira su aspecto y di algún nombre. Mira, tiene el pelo muy alto. Tiene gafas, tiene bigote, tiene una bufanda, tiene pies raros. ¿Cómo le llamarías tú? Pies raros. La skin pies raros, le llamarías tú. Vale, vamos a ver más ofertas, porque mira, fíjate todo lo que tenemos. Tenemos muchísimas gemas y Stumble nos ha metido todo esto para ir recolectándolo. ¿Quieres que compremos este baile? Sí. Vale, compramos este baile. ¿Quieres que compremos también los pétalos estos? Sí. Vale, los compramos también. ¿Quieres que compremos también esta skin de plata? ¿Te gusta? Sí. También. Es que le dice a todo que sí. Vale, y ahora nos vamos a por esta. ¿Te gusta la skin del esqueleto? Ya lo tenemos en muñeco. ¿Cómo que ya lo tenemos? ¿Ese no lo tenemos? No, no. Digo que ya lo tenemos en muñeco. ¿Tú tienes un muñeco de esqueleto en casa? Pues sí. Sí, pero la compramos igual, ¿no? Sí. Ah, vale, vale, vale. Pues la compramos igual. Esqueleto también adjudicado. Luego también tenemos, mira este. Es un tío que baila. Me gustan los bailes. ¿Te gusta? ¿A ti te gusta bailar? Sí. ¿Sí? Haznos algún baile así con las manos o algo. Haz algún baile con las manos. ¿Por qué? Ay, no sé. ¿Tienes vergüenza? Sí. Vale, pues vamos a comprar esto. Si tiene vergüenza, nada, gente. Y ahora sí, ¿te gusta el esqueleto este de aquí? Está guapa la skin, ¿eh? A mí no me gusta tanto. ¿No te gusta? ¿Te da miedo? Sí. ¿Cómo que sí? Entonces no lo compramos. Ay, pero Gala, tendremos que tener todas las skins en el juego. Ah, ¿por qué? Porque es tu cuenta. ¿O tú no quieres tener en tu cuenta esta skin? ¿No? Algún día la tendrás que comprar, digo yo, ¿no? Pues no... ¿No la compramos? Pues no la compramos, gente. No la quiere en su inventario. Pero ahora sí, nos vamos a ir un momento. Ah, por cierto, te quería preguntar una cosa. Tú sabes que esta es tu cuenta y aquí tú tienes cero coronas, ¿verdad? Es decir, tú no has ganado ninguna partida. O sea, ¿tú crees que serías capaz de ganar alguna partida en Stumble tú sola sin yo hacer nada? Yo creo. Yo no soy muy buena jugando partidas porque estaba jugando en el móvil de mamá en Stumble, pero no funcionaba. O sea, ¿tú crees que no eres muy buena? No. Pero tendrás que intentar algún día, ¿no? Ganar alguna partida. Sí. Vale, pues ¿qué te parece? Porque en el móvil de mamá estaba el juego de Stumble porque lo quería descargar y cuando daba el botón de jugar no funcionaba. Ah, pero a lo mejor porque no estaba actualizado el juego. Ah, sí. Por eso, mira, ¿qué te parece si le tiramos a esta ruleta de aquí? Y cuando consigamos la skin de Origami, porque está increíble. Esta skin, esta roja, está espectacular, ¿a que sí? Está súper guay. Cuando la consigamos, vas a jugar tu primera partida de Stumble. ¿Qué te parece? Bien. Y sin yo tocar nada, simplemente para ver hasta dónde llegas. ¿Crees que serías capaz de ganar una partida? Sí. Vamos a intentarlo. De momento, vamos a ir tirando ruletitas. Tenemos un 1% de probabilidad que nos salga la del Origami, pero vamos a ver si tenemos suerte. De momento, nada. ¿Quieres escuchar un poquito la ruleta y verás? Sí. Mira qué guay. Mira. Mira. ¡Hala! ¡Hala! Tú no sabías que el papi tenía sonido, ¿eh? Claro, es que ella no escucha, gente. Cuando nosotros abrimos cajas o cuando tiramos ruletas, ella no escucha nada. ¿Te ha molestado que te lo ponga así sobre las orejas? Sí. Es que ella es muy, muy quiesquillosa. Vale, vamos a ver si nos va tocando. ¡Uy! Está aquí, ¿eh? ¿La has visto la del Origami? ¿Cómo que no? Estaba ahí en la ruleta. A verás cuando salga. Cuando salga yo te aviso, ¿vale? Vale. La gente por ahí me está diciendo que hables un poco más fuerte porque si no, no te escuchan, ¿eh? Vale. Ah, vale. Ahora sí. A ver, cuando salga la roja te aviso, ¿eh? Vale. De momento nada, gente. No nos está saliendo nada. Sí. ¿Qué está pasando? ¿No nos va a salir la del Origami nunca o qué? Yo creo que. Esta creo... Mira, ahí está. La del Origami. ¿La has visto? Sí. Ahora sí que la has visto. Nada, no nos ha salido. Pero te digo una cosa. ¡Ojo! Mira, nos ha salido una skin nueva. Todas las demás como tienen la moneda, esas porque ya las tenemos. Pero esta de aquí es nueva. Por lo tanto, tienes una skin nueva dentro de tu cuenta. ¿Qué te parece si hacemos así, le damos y le damos al escape? Mira, nos ha salido una nueva. Pero no es la del Origami. ¿Quieres ver que le tiremos así al escape hasta que nos salga la del Origami? Sí. A ver. Nada. Nos ha salido una nueva. La del Rey ese. Vale. Le tiramos de nuevo 10 más. Es que así nos estamos gastando todas las gemas, gala. Y no nos sale la del Origami. Vale. Si tú cuando salen estas aquí, toda la pantalla esta, ves en algún momento la del Origami, me tienes que avisar, ¿vale? Vale. Porque yo a lo mejor no me doy cuenta. Tú avísame. ¡Ojo! Una nueva, ¿eh? Esta no tiene monedas, es nueva. No está mal. Vale. Origami. A ver si ves la del Origami. No. No. No ha salido. No. Vale. Tú me vas diciendo, ¿eh? Vale. No. Tampoco. ¿Otra vez? No. Tampoco. Vale. ¿Otra vez? Tampoco. Tienes que hablar más fuerte, si no la gente no te escucha, ¿eh? Tampoco. Ah, vale. Ahora. ¿Otra vez? Tampoco. Ah, sí. No lo había visto. Pero porque has dicho que tampoco, se ha salido ahí. Vale. Pues, ¿te parece si nos la colocamos e intentas jugar tú una partida y yo te explico un poco cómo funcionan los botones? Sí. Vamos a colocárnosla y nos vamos para adentro. Bueno, muchachos, aquí les estoy enseñando cómo jugar, ¿eh? Tienes... Mira, este botón es para adelante, esto es para girar y este es para saltar. Venga, tú sola, ¿eh? Para que la gente vea que yo no hago nada. Tira para adelante. Pero salta con ese. Salta. Mira, este es para saltar. ¿Ves? Este es para saltar. Entonces, tienes que tirar para adelante y saltar en los trampolines. Corre. Ay, te has caído. Madre mía. Estamos muy lejos de que ganes una partida. Venga, inténtalo de nuevo. Tiene que ganar su primera partida ella sola, ¿eh? Yo no le puedo ayudar. Pero salta. Salta. Madre mía. Estás muy lejos, ¿eh? De ganar una partida ahora mismo, ¿eh? Estás muy lejos. Tienes que ir practicando. Venga. Hacia adelante. Hacia adelante, hacia adelante. Pero tienes que mantener apretado. Mira. Fíjate cómo lo hace el papi. Yo mantengo apretado y cuando llego aquí, pam, tengo que saltar. Y otra vez. Y saltar, ¿vale? Así lo tienes que hacer tú. Solo te he enseñado, ¿eh? No estoy avanzando. Vale. Ahora tú tiras para adelante todo el rato y cuando llegue el trampolín tienes que saltar. Mantén apretado. Mantén apretado. Y cuando viene el trampolín saltas, ¿vale? Así tienes que hacer. Venga, otra vez. Te ponemos aquí en el centro. Venga. Tira para adelante todo el rato. Pero todo el rato. Y aquí tienes que saltar cuando venga el trampolín. Corre, salta. Pero tienes que seguir manteniendo tirando para adelante. Madre mía, qué estresante. Esto es peor que cuando le enseñaba a tu madre a conducir. Qué barbaridad. Mira. Tira para adelante. Tira para adelante. Y cuando llegues al trampolín, al espacio. Ahí. Muy bien. Otra vez. Al espacio, al espacio. Uy. Qué barbaridad. Por nada, gala. Lo has intentado por lo menos. No has conseguido tu primera partida. Pero en otro vídeo, seguro que la ganas. ¿Le quieres mandar un saludo a la gente? Sí. Hasta luego, gente. ¿Cómo que hasta luego? Claro. Dile hasta luego, gente. Porque hemos terminado el vídeo. Hasta luego. Chao, chao. 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 Chao.